La tiene el arquero Saja, está ausente, está en otro, está volando hoy No importa, pero estoy hablando de la señorita que está ahí abajo Fortentosa señorita, usted que vendía a Gaseosa en el Lunapar Si hubiese tenido una compañera así, yo dejo todo y me voy abajo a la tribuna La pelota va buscando Centurión por la izquierda, se viene Racim Por el medio Bacán, por la compañía Zucurini, bien la tiene el Caco, va Caco Mete en centro pasado, está Villar, está Zucurini, intenta bajarla ¡Ay, una mano, una mano, una mano! ¡Penal, penal! ¡Penal, penal de Próperi! ¡Penal de Próperi! ¡Sí, señor! ¡Penal de Próperi, clarito, 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 penal! Le metió el puñetazo a la pelota, sí, sí, no protesten Es penal, clarito, lo vimos antes que el árbitro Penal para Racim, claras, mano de Próperi Penal para Racim, va Zaja, mirá, va Zaja Qué momento, ¿no? Zaja frente a San Lorenzo pateando un penal que seguramente si el gol no gritará En el arco está Migliore Alguien que a Racim le dio mucho, evitando justamente la promoción Cuando Caruso era el técnico de Racim Va a venir el tiro desde los 12 pasos La orden del árbitro del partido, Diego Ceballos Que nadie invada Atención con Zaja 16 y medio Tiro penal para Racim Le va a pegar el arquero de la Academia Dio la orden Ceballos, corrió Zaja, le pegó ¡Gol! ¡Gol! Y el chino Zaja Migliore a la izquierda, el chino a la derecha San Bombazo, diría un relator mexicano Kazaka número uno, el chino Zaja Racim uno San Lorenzo cero Bueno, una jugada accidental, una torpeza en realidad Parecida a la mano que había hecho Carlos Sánchez En el partido de River ante New West Parecido a esos penales que cometió la selección argentina Alguna torpeza de Di María Alguna de Rodrigo Graño Alguna de Sábato En los últimos partidos La cuestión es que Para San Lorenzo La peor de las situaciones Estaba tratando de acomodarse Ante un Racing que había cedido Momentáneamente la iniciativa Surge esta jugada inesperada Penal 1 a 0 para el local Vamos a ver cómo Resucita San Lorenzo ante este contratiempo Esperemos que San Lorenzo Intente lo que ha propuesto desde el arranque Vamos a decir que sale La pelota la tiene Campo en el cachorro Gira en la mitad de la cancha Se mete en Campo de San Lorenzo Viene del centro hacia la izquierda Toca cortito para Centurión Aparece el Caco Descarga para Vieto Vieto para el Caco La tiene Centurión Toca otra vez para Vieto Le hicieron bien Vieto que se va a meter con un centro en el área Viene el centro de Vieto ¡Está gol! ¡En contra! ¡Gol! De Racing Gentiletti en contra Vieto que pateó Buscando el centro De rastrón Para Campo La que entraba Al piso Se tiró Gentiletti No hizo más que introducirla Contra el palo derecho de Miglione Y a los 4 minutos Lo gana Racing Sí Lo gana Racing Racing 2 San Lorenzo 0 Gentiletti en contra Bueno Un gol que pone Racing 2 a 0 Que desata una alegría Pero tremenda Tremenda En el estadio Y que le da la razón a su bendía Es tan malo San Lorenzo Que se hace los goles solo Ha regalado el segundo gol de la noche San Lorenzo Regaló un penal para el 1 a 0 Y se mete el gol en contra Es un castigo De algún modo Para Caruso Lombardi Que sancionó A su zaguero titular A uno de ellos por lo menos Que es Alvarado Y bueno Está pagando consecuencias De algún modo En este tipo de errores Va para Alan Ruiz Pica por afuera Prósper Y la pelota va para Mirabaje Arranca el negro Mirabaje engancha Muy bien ante la marca de Peletir Y la lleva Mirabaje Se mete en el campo de Racing Se caía Ortiz Pero no progresa la pelota en ataque Y ahí viene Vieto Pelotazo perdido Que captura Vieto Y se viene Vieto Por la derecha Y por el centro Parece Centurión la pelota Va para el Caco La pone en el centro Para Cámpora Se cayó Le quedó Le quedó Cámpora Está 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 Gol 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 Sin el cachorro Cámpora Un error defensivo Vieto que captura por la derecha El centro Que fue un centrito Pero es tan mala la defensa De San Lorenzo En el cálculo Que se caían Parecían bolos de Boglin Y Cámpora Y Cámpora que paró la pelota Por el costado izquierdo Y definió Ante un sorprendido Arquero Miglione Y a los 18 Racing lo liquida Cámpora El cachorro Le ladró a todos 18 Camiseta para Cámpora Racing 3 San Lorenzo 0 Bueno Para Racing La fiesta continúa Porque sigue recibiendo regalos Parece que fuera el cumpleaños de Racing Tres errores Tres errores defensivos De San Lorenzo de Almagro Tres goles Este realmente Ya lo describió Perfectamente Fabián Codevila Poco que agregar Estuvo bien Cámpora en definir Estuvo pícaro Rápido El pibe Vieto Para aprovechar la desinteligencia De una defensa Que no se conoce Porque nunca ha jugado Han practicado Un par de veces en la semana Y nada más Esto es un desastre además Para San Lorenzo Es la otra cara Porque hay que ver Esto En qué situación lo ponen Los promedios Y cómo se resuelve La tremenda pulseada Que está viviendo el equipo Porque los dirigentes Quieren echar al técnico Y el técnico No se quiere ir sin cobrar Entonces esto está abriendo Un escenario Verdaderamente De mucho riesgo Para el equipo De Marcelo Tinelli Va con Bufarini Bufarini por el sector derecho Con la pelota Bufarini hace la pausa Toca buscando a Jara Aparece Corbarán para robar La tiene Caco Centurión Le tira un caño Juega para Vieto Se viene Centurión con Vieto Toca a los dos Centurión otra vez con Vieto Por adentro va Campora Llega con Moreno Y se viene Vieto 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 Gol Y de la perda Gool Racing Luciano Vieto Arrancó la combinación Entre Vieto y Centurión Por izquierda Tocaron, hicieron la pared, le devolvió Centurión Arrancó en diagonal de izquierda hacia el centro Y ante la salida del arquero Miglione por abajo definió Y ahora a los 32 Racing, gol de Vieto, casaca número 36 Racing le gana a San Lorenzo 4-0 Bueno, excelente la definición del pibe Excelente porque entra por izquierda y define Sabés que fue en contra el gol Hay que ver a quién se lo da el árbitro Pero termina, la pelota me parece que no entraba En la forma en que le pegó Correcto, sí señor, para mí Prósperi en contra Para mí Prósperi en contra, vamos a ver que Se lo da a Movieto y mitad a Prósperi Pero vamos a ver qué es lo que termina determinando Diego Ceballos ¿Sabés lo que suelen hacer los árbitros? Si el tiro iba al arco o buscaba el arco Por más que se desvíe, priorizan siempre En este caso al delantero, al que define Estamos en presencia del goleador de Racing Entonces, Horacio, con cuatro goles en el campeonato ¿Qué es quién? Luciano Vieto Y se lo damos a Vieto